Buenas tardes, bienvenidos a la presentación que vamos a estar realizando a continuación aquí en el Ministerio de Hacienda, informe, lanzamiento oficial del informe de índices ODS de Paraguay, una organización conjunta entre el Ministerio de Hacienda, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Taipú Binacional. En este acto vamos a escuchar primeramente las palabras del presidente de SDSN, el señor Jeffrey Sachs, a quien ya escuchamos. Greetings to everybody. Buenos días and muchas gracias al ministro Lamosas. It's a great honor for SDSN to be partnering with Hacienda on today's report. And also special thanks to my colleagues at the United Nations Development Program. We're absolutely delighted always to be partnering with UNDP. And I'm sure that in many ways, this three-way partnership of the government of Paraguay, UNDP and SDSN could do many exciting things together. We're launching a report, as you know, which is the 2021 Sustainable Development Report for Paraguay. It is a deep dive into the current situation of Paraguay with regard to the Sustainable Development Goals, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. And it has, for the first time, the SDGs of the Departamentos of Paraguay, which is, I think, a big help for government to be able to have a more regional, subnational sense of the main challenges of sustainable development. This is like a report card. It's a complicated subject. So it's like going to school with 17 different classes and getting a report card on 17 different goals. The SDGs are not simple because they aim for a comprehensive, good society, a society that is prosperous, a society which is socially inclusive, and a society that is environmentally sustainable. And since each of those goals, prosperity, inclusion, and sustainability, also has many different parts. It turns out that when the governments of the world negotiated Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, they came up with 17 goals. It's a lot. And so we report on all of those. I think it's quite helpful that the way that SDSN reports is a kind of traffic light, we call it, where for the 17 goals, you can see different colors. Red means trouble. Way off course, green means on track. Yellow and beige are somewhere in between. And this is helpful so that the government can prioritize and focus on areas where there are significant actions needed. You're going to hear the details of this report in just a moment. I'm just the warm-up act at the beginning. So you'll hear some of the main conclusions. But let me emphasize myself what I regard as major challenges for Paraguay. First, let me say that Paraguay is making a lot of progress. And even if people feel that this is a very heavy period because of the COVID-19 pandemic, if you look at Paraguay over the last 20 years, Paraguay really is making a lot of progress. And poverty rates are coming down. Economic growth is solid. Of course, the pandemic jolted everything. But again, I'm taking a longer view. And the government is ramping up in many areas because traditionally, the government in Paraguay didn't do enough. And this left many gaps of need. But President Abdo and the government in recent years is making significant efforts in many, many important areas. What do I think we learn as priorities? Let me mention just a few. First, definitely education. This is SDG number four. Because education is the most important investment that any society makes in itself. Investing in the knowledge and the skills and the well-being of the children and the young people. And Paraguay is, of course, in the midst of a major education reform. That's never easy. And this is also true in Paraguay's case. But it's extremely important. Second is the energy transformation. That comes in in many different goals. SDG 7, SDG, which is on universal access to renewable energy. SDG 13, which is climate sustainability. And SDG 15, which is land sustainability. So Paraguay, of course, has Itaipu, this great zero carbon energy source. It puts Paraguay way ahead of decarbonization. Because remember, other countries in the world depend on coal. It's much harder for them than Paraguay to face the climate challenge. But still, there are parts of Paraguay that are using fuel wood and deforesting that are not connected properly to modern electricity. And we are in the midst with the government of Paraguay of a significant, we're concluding a significant analysis of Paraguay's energy future, which I think is extremely promising. Because Paraguay can be 100% clean energy future, not only hydroelectric, but electric vehicles, but electric vehicles, and zero carbon industry. So this is another area that's important. Another area that I would emphasize is technology. Traditionally, Paraguay invested very little in research and development, still very, very little. But we're in the midst of a technology boom worldwide. So I would like to see Paraguay invest more in science and technology, more in research and development, more in using the new digital technologies for governance, and for business, and for education, and for healthcare, and for the energy system. I've already mentioned land use as an important dimension, because Paraguay is a beautiful country, but a fragile set of ecosystems, very diverse ecosystems. And so there needs to be a stepped up effort on sustainable land use. That's one of the main themes of the climate conference in Glasgow, Scotland, that's underway right now. The last two points that I would mention are that traditionally, Paraguay has been a very, very, very unequal society. Some of the highest inequality actually in the world. This is our history in the Americas. So SDG 10 calls for reducing the gaps of income and wealth within Paraguay. We need that in the United States too. And this is something true all through the Americas. Because of our history, the inequalities are very large and need to be reduced. And this relates also to one final point that I'll mention, which is SDG 16, which calls for peaceful and inclusive societies. There's a lot of violence in Paraguay, homicide rates and other violence. It's true in the United States. It's true in the Americas. I think it relates to the very high inequality, actually, as well. So I hope that all through the Americas, our societies can become more fair, more equal in income distribution, and that government can make sure that it's really helping those who need the help, so that we're narrowing the gaps between the rich and the poor. So let me conclude here just again to thank El Ministro Lamosas for the partnership. We're very, very grateful. Let me thank my colleagues and the team led by Gordon McCord, who will be speaking for all of the excellent work. It's a fascinating report. And Minister, I hope you find it of interest and use, because it's, it's, it's not only meant to be looked at with all the nice colors, it's meant to be useful for you. And I very much hope that it is. But in any event, let me just reiterate, it's always an honor to be working with your government minister. And I want to congratulate you for all of the wonderful efforts that the government is making, especially in this very difficult time, because these past two years have been unlike anything in our modern lifetime. And the government has been really continuing its strong efforts. And there's a lot of unhappiness everywhere in the world, understandable with this pandemic. But the government has really pressed hard and forward in its reform efforts. So I'm very grateful for that. Thank you very much, everybody. I have to run because I'm actually about to go to a public speech. I'm in West Virginia, also talking about poverty. So I'm going to leave it with my colleagues and with Gordon McCord. And again, to thank the minister. Thank you very much. That's how we had the opening words of this launch of the index of ODS of Paraguay, with the words of the president of SDS, Jeffrey Sachs. Remember that we are participating in this launch of the index of ODS of Paraguay, which has as a goal of presenting the index of ODS of Paraguay, which contains an analysis of the advance of the ODS of national and departmental. We are in transmission also for all the country activities of the Facebook Live of the Ministerial of Hacienda. Queremos reiterar también que se encuentran acompañando al ministro de Hacienda, nuestro viceministro de Administración Financiera, Marco Eliseche, y la directora de Presupuesto, Teodora Recalde. A continuación, vamos a tener las palabras del ministro de Hacienda, Oscar Lamosas Díaz. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias al profesor Saks por sus palabras. Nosotros realmente estamos en un momento muy desafiante, así que informes como este que se están presentando hoy serán de suma utilidad para afrontar los grandes desafíos que nos deja esta etapa ya, ojalá, de post-pandemia. Así que muchísimas gracias al profesor y a todo su equipo por este gran trabajo. También aprovechar y agradecer a Silvia por el gran apoyo que siempre nos da las Naciones Unidas a nuestro país. Y como decía, este informe realmente va a ser de suma utilidad para nosotros para ir planificando los grandes desafíos o la atención de estos grandes desafíos que tenemos por delante. También quiero aprovechar este encuentro para saludar a los distintos colegas de diferentes ministerios y órganos del gobierno, como así también al público en general que está siguiendo esta transmisión y a todos los miembros de la prensa. El día de hoy, el Ministerio de Hacienda en Coparticipación con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, se dispone a presentar el Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021 como un primer ejercicio de este tipo para nuestro país, que será seguido por un análisis del financiamiento de las brechas identificadas. En septiembre del 2015, los miembros de las Naciones Unidas adquirimos compromisos ambiciosos bajo el nombre de la Agenda 2030. Estos compromisos, resumidos en 17 grandes metas, son los objetivos de desarrollo sostenible que incluyen algunas de las más nobles causas y ambiciones de todo gobierno, como el fin de la pobreza y el hambre, la reducción de las desigualdades, la paz, la justicia y la consolidación de instituciones. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece que estos objetivos se alcancen en la próxima década. Para ello, el gobierno de Paraguay ha emprendido una serie de acciones que contribuirán a encaminarnos al cumplimiento de estas metas. En el entendido de que la tarea nos corresponde a todos los actores sociales, agradecemos las colaboraciones con el Concierto de Naciones, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado en estos esfuerzos. La integración de la Agenda 2030 en nuestro país ha involucrado la creación de un sistema de gobernanza propio, encabezado por la Comisión ODS, donde todas las partes del gobierno están presentes. Parte de este sistema de gobernanza incluye un complejo proceso de monitoreo del cumplimiento de los objetivos, que ha elaborado en dos ocasiones del Informe Nacional Voluntario, cuya última edición fue presentada en junio de este año. Los informes permiten la transparencia sobre el grado de avance del país en múltiples frentes a nivel nacional e internacional, y su carácter de voluntario reconoce el compromiso del Paraguay con la Agenda. Los próximos años serán cruciales y requerirán de acciones bien fundamentadas que complementen a aquellas que ya se han puesto en marcha, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y que cada año son regidas por los diferentes ministerios y secretarías. Estas acciones deberán ser eficientes en el uso de los recursos financieros y humanos para garantizar que cada inversión aporte a incrementar el bienestar de nuestra sociedad, siguiendo las mejores prácticas nacionales e internacionales y guardando un balance apropiado entre las tres dimensiones de la Agenda 2030, la social, la económica y la ambiental. Además, es importante que entendamos cuáles son las áreas donde se encuentran los mayores retos en términos de los ODS. Se vuelve indispensable comprender la situación del país e identificar las principales áreas donde las brechas persisten y que por lo tanto requerirán más atención. En ese sentido, el índice ODS presentado en este informe y elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible es una herramienta fundamental. En este ejercicio inédito, la tarea fue doble, ya que se construyeron dos índices. El índice internacional, incluido en la primera parte del informe, evalúa la posición del Paraguay en comparación con sus vecinos en la región. Los resultados son una fotografía de la situación de desarrollo nacional en el contexto regional, incorporando los indicadores y medidas más relevantes para nuestro país. Además, se incluye en esta sección un índice de no dejar a nadie atrás, que evalúa a los países en términos de inclusión social. Finalmente, el equipo incluyó en el índice internacional una evaluación de las tendencias de cada indicador, que analiza si se alcanzarían las metas en 2030 de continuar con los avances recientes. El segundo índice fue creado para entender la situación al interior del país, pues compara los 17 departamentos y la capital. Este ejercicio a nivel subnacional se suma a una serie de análisis innovadores y recientes en otros países. El avance desigual entre distintos territorios al interior del país es crucial para el diseño de políticas oportunas y precisas. El reto de medir el desarrollo siempre será fundamental por la naturaleza multidimensional que supone. Pero estas mediciones ofrecen un punto de partida para el diálogo de diferentes instancias gubernamentales y así darle un valor social a los datos. Localizar las brechas ODS es un paso relevante para conseguir que todos los ciudadanos paraguayos disfruten de niveles similares de desarrollo. En cuanto a los resultados, podemos notar cómo nuestra nación ha avanzado aceleradamente en los últimos años en temas de privación material, alimentación y nutrición y acceso a servicios públicos. Sin embargo, también podemos ver cómo algunos retos subsisten y demandarán nuestra atención en los próximos años. Entre ellos se encuentran temas de salud pública, desigualdades, educación e instituciones para la paz y la seguridad. Los datos nos revelan brechas significativas en indicadores como las tasas de accidentes de tránsito, la fecundidad adolescente, el tratamiento de aguas residuales, gasto en investigación y generación de patentes, entre otros. Estos retos ocupan distintas áreas del gobierno, lo que requerirá de la coordinación entre diferentes organismos dentro del marco de gobernanza ODS. Es importante mencionar que este informe es parte de un proyecto de mayor alcance entre la red de soluciones para el desarrollo sostenible y el Ministerio de Hacienda. El informe es la culminación de la primera etapa del proyecto que lleva por nombre Mapeo de Inversiones ODS Paraguay 2030. Después del análisis diagnóstico que deviene de los índices ODS internacional y departamental, se elaborará una serie de recomendaciones de políticas públicas para atender aquellas áreas que por sus niveles de trabajo precisan de mayor enfoque. Estas recomendaciones incluirán también un análisis de los requerimientos financieros necesarios y un plan fiscal para llevar a cabo dichas inversiones. Es un trabajo intenso el de los próximos meses, pero generar una guía adicional que nos ayude a orientar los esfuerzos públicos hacia el 2030. Esto, por supuesto, ayudará a complementar los múltiples planes generados por los distintos sectores del gobierno. Parte del espíritu del proyecto es que el desarrollo requiere de alianzas estratégicas y de la participación de múltiples voces para la creación y ejecución de acciones que promuevan el avance de la Agenda 2030 en nuestro país. La pandemia del COVID-19 ha agudizado algunos de los retos en términos sanitarios y económicos y representa una amenaza significativa para el cumplimiento de todos los ODS. Es necesario que en nuestros planes de recuperación no perdamos de vista los principios de sostenibilidad y de no dejar a nadie atrás. Sortear los obstáculos que la pandemia ha representado no debe alejarnos de la planeación administrativa a mediano y largo plazo. Tengo la confianza de que seguiremos superando la adversidad y la convicción de que la recuperación debe incluir entre sus miras a los objetivos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es una tarea pendiente a la cual todos podemos contribuir desde nuestras trincheras por el beneficio de la sociedad paraguaya. Finalmente, quisiera agradecer a todas las instituciones que apoyaron el proyecto en los últimos meses. Un especial agradecimiento al director y a todo el equipo del Instituto Nacional de Estadística que provee los resultados y asesorías en el proyecto. Una especial mención a Teodora Recalde, nuestra directora de proyecto, que ayudó con la coordinación y organización del equipo. De igual manera, gracias a todos los ministerios y secretarías que participaron en las diversas reuniones a lo largo de estos meses. También un agradecimiento a las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible por la elaboración del reporte y al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por la gestión del proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, así teníamos las palabras del ministro Oscar Llamosas. Seguimos participando de este acto de lanzamiento informe de índices ODS de Paraguay a través de la plataforma Zoom y en transmisión para todo el país a través del Facebook Live del Ministerio de Hacienda. Seguidamente, las palabras de la representante del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Silvia Morimoto, a quien ya escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un honor poder participar del lanzamiento del informe sobre índices ODS del Paraguay, desarrollado bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda con el Sustainable Development Solutions Network y con el apoyo del PNUD de Itaipú. Permita un especial saludo, darle un especial saludo a nuestro querido Ministro de Hacienda, Llamosas, a también al Vice-Ministro que está presente y a nuestra querida Teodora Ricaude, al doctor y profesor Jeffrey Sachs, presidente de Sustainable Development Solutions Network y a Gordon McCoy. Estamos atentándonos en la década de acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles que el Paraguay y 192 otros países del mundo se comprometeron a cumplir para el 2030. La Rima 2030 es esa hoja de ruta que hemos acordado como comunidad internacional, como decía bien el Ministro, para construir sociedades que permitan alcanzar el desarrollo humano pleno de las personas con paz, justicia y prosperidad sin detrimento de nuestro planeta. Hemos visto avances importantes en estos años hacia esas metas, Paraguay ha elaborado su propio plan de desarrollo 2030, alienado con los ODS, que guía e informa la formulación de la política pública para el desarrollo y ha fortalecido la institucionalidad dentro del gobierno para la consecuencia de estas metas. Incluye en la creación de la instancia internacional, como decía el Ministro, la Comisión ODS Paraguay, en la capacidad de generar y reportar estadísticas de desarrollo. Estos avances están bien documentados en los informes voluntarios nacionales que Paraguay ha presentado en el seño de las Naciones Unidas, el segundo presentado en julio de este año. Sin embargo, como decía el Ministro Leomosa, la coyuntura actual representa un desafío importante que pone en riesgo los avances logrados no solo para Paraguay, sino para el mundo entero. Enfrentamos varias crisis globales, como el cambio climático, la pandemia COVID, que impactan negativamente en la economía global y que por las desigualdades persistentes entre y dentro de países. Significa que los países en vida de desarrollo como Paraguay serán mayormente afectados. Ante este escenario, los gobiernos deben reforzar sus esfuerzos y ampliar sus ambiciones. Esto también se reflete en el informe con datos fidedignos que permitan análisis precisos que pueden formar las decisiones a la hora de asignar los recursos del Estado para que sean direccionados donde exista mayor necesidad y potencial beneficio. Desde el PNUD, me encantaría informarles también que el próximo año estaremos lanzando el informe de desarrollo humano departamental por la primera vez en Paraguay que irá contribuir también para fortalecer estos datos y para una mirada de triple impacto social, ambiental y económico. Es por eso que felicito ministros y al ministro de Hacienda por el informe de índices ODS que lanza hoy, que permitirá por primera vez realizar una análisis a nivel departamental sobre el estado y el avance hacia los ODS y identificar las brechas donde existe mayor rezago y pueden concentrar ahí los recursos públicos. Estamos convencidos de que la herramienta como esta, que ya se suma a otras plataformas y sistemas de datos que tiene el gobierno, permitirá formular políticas y asignar recursos para optimizar la inversión pública para desarrollo sostenible, atendiendo a las poblaciones más vulnerables y al espíritu de la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Los invito a leer el informe y que los usen para analizar la situación de desarrollo a nivel departamental y espero que el gobierno lo utilice para el análisis y tomas de decisiones. Muchísimas gracias por la confianza y por su atención. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras para la representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Silvia Morimoto. A continuación vamos a tener las conclusiones y los siguientes pasos a cargo del señor Gordon McCord de la Universidad de California de San Diego. Buenas tardes, señor Gordon. Adelante. Buenas tardes a todos, en especial al señor ministro y a nuestros socios en el gobierno y también en el programa de las Naciones Unidas de Desarrollo. Gracias a todos por acompañarnos en la presentación de este informe de desarrollo sostenible para Paraguay 2021, producto de trabajo conjunto de la Sustainable Development Solutions Network con el SDG Policy Initiative en la Universidad de California de San Diego y nuestros socios en el Ministerio de Hacienda. Voy a describir un poco más de detalle el informe. Sin embargo, el ministro ya ha dicho muy elocuentemente todos los puntos principales y le agradezco por eso. Parto diciendo que el primer punto a subrayar es que este es un gran paso que está tomando el país al invertir en la buena medición de los indicadores ODS. La elaboración del informe representa un importante paso para avanzar la Agenda 2030, ya que sabemos que en cualquier país, en cualquier contexto, el primer paso en la buena política pública es la medición, para saber dónde están los desagos prioritarios y a dónde apuntar recursos. Este informe incluye dos índices ODS, uno internacional, que analiza Paraguay en el contexto latinoamericano, y uno departamental, que hace una comparación entre los departamentos del país. Los índices ODS internacional y departamental son herramientas para la comunicación de información compleja y detallada, tal como lo explicó el profesor Sachs, de una manera simple y comprensible para poder fijar la conversación, fijar el debate y apuntar recursos. Este es el primer ejercicio de este tipo en Paraguay y supone un avance importante hacia la expansión de la Agenda 2030. El país da un paso innovador con la incorporación de medición subnacional que se ha empleado en otros países de la región, como Bolivia y Brasil, algo que quiero subrayar, que estamos muy emocionados de apoyar a Paraguay en este contexto porque de veras está liderando este tipo de ejercicio en la región. El informe tiene cinco objetivos. El primero, contribuir al fortalecimiento de los ODS como herramienta útil y operativa para la acción política. Segundo, seleccionar indicadores que tomen en cuenta los desafíos del contexto local. Recordemos que los ODS a nivel mundial tienen más o menos 220 indicadores. No todos son aptos para todos los países, así que hay un proceso de nacionalización de los indicadores que todo país tiene que tomar. El tercer objetivo es aprovechar datos regionales y nacionales, por ejemplo, datos del Banco Interamericano de Desarrollo o de la CEPAL de las Naciones Unidas, como también encuestas nacionales. Identificar las brechas de datos ODS. Con esto quiero decir, identificar cuáles son los indicadores en los cuales no se está haciendo una medición. Todo país tiene brechas en cuanto a su capacidad de medir ciertas dimensiones de los ODS. Es importante identificar esas brechas ahora para desarrollar un plan durante la próxima década de aumentar la capacidad de medición en estas dimensiones ODS que aún no podemos medir. Y último, como ya se ha explicado, identificar, en base a este tipo de análisis, prioridades de implementación ODS en el contexto nacional o local. Importante señalar que esta metodología de creación de un índice ODS es una metodología robusta, ampliamente auditada, por ejemplo, por la Comisión Europea, el Centro Común de Investigación, como también publicada en literatura revisada por partes. Explico muy brevemente cuál es la metodología, porque les recuerdo que existe un desafío en comparar diferentes tipos de indicadores. Los ODS abarcan temas de salud, temas de medio ambiente, temas de pobreza, temas de género. ¿Cómo podemos combinar todas esas cosas en un solo análisis cuantitativo? Primero, seleccionamos los indicadores ODS que cumplen con criterios de selección en el país. Son pertinencia, periodicidad, validez estadística, cobertura y normatividad. Segundo, se determinan los valores óptimos o las metas cuantitativas para cada indicador. Estos se basan en los objetivos ODS, cuando hay un objetivo cuantitativo, por ejemplo, llegar a pobreza cero, o en el principio de dejar a nadie atrás, o en la ciencia, o en alguna otra regla estadística. Pero todo indicador tiene que tener algún valor óptimo, una meta cuantitativa. Ya con esa en mano, todos los indicadores se trasladan de ser el indicador original a una escala de cero a cien, donde cien representa el objetivo cuantitativo del indicador y cero, el peor desempeño. Después, para cada uno de los 17 ODS, se calcula la media aritmética de todos esos indicadores y finalmente el índice ODS es la media aritmética del puntaje de los 17. Explicó eso porque resulta en estos paneles que estaba describiendo el profesor Sachs, que nos deja comunicar esta información con un semáforo, que es una manera muy útil de dar prioridad y resumir mucha información. Entonces, en cuanto a un indicador o a un ODS, se señala el nivel con paneles de colores, donde verde es que el ODS ha sido cumplido, amarillo es que persisten retos, anaranjado es que se mantiene un rezago significativo y rojo cuando persisten retos críticos en el país o en el departamento. También medimos tendencias para entender si es que el indicador se está moviendo en una dirección a cumplir en el 2030. Una flecha verde significa que la trayectoria del indicador es la esperada para cumplir con la meta ODS en el 2030. Una flecha amarilla es que hay un avance moderado, hay mejoría en ese indicador en un país, sin embargo, tiene que acelerar si es que se va a alcanzar a la meta en el 2030. Una flecha anaranjada cuando el indicador se ha estancado en los últimos años, no se ve mejoría o empeoramiento y finalmente una flecha roja cuando hay empeoramiento en ese indicador. Los resultados del primer índice, el internacional, se muestran en este panel. El índice internacional incluye 88 indicadores en los 16 ODS que aplican para Paraguay y se ve aquí el país en comparación a sus vecinos latinoamericanos y para cada ODS el círculo con el color indica en qué nivel está el ODS en la actualidad y la flecha indica la tendencia que ha llevado este ODS durante los últimos años. Los resultados del índice internacional develan que hay varios ODS que siguen siendo desafíos mayores para todos los países en la región. Al mismo tiempo, demuestran que en Paraguay hay tendencias muy positivas que nos encaminan hacia el cumplimiento en el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, el ODS 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 13, que es acción por el clima. Es importante recalcar áreas de mejoría en el país. Por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil y neonatales son bajas y siguen bajando. El país ha hecho avances considerables en la reducción de la pobreza extrema, que hoy está casi eliminada, y el acceso a servicios de agua potable y saneamiento y electricidad están a niveles altos y mejorando. El segundo ejercicio es preparar un índice departamental. Uno de los retos más importantes para la creación de un índice a nivel departamental es buscar y manipular datos representativos. La fuente de información más importante fue el Instituto Nacional de Estadística, a quienes estamos muy agradecidos por la colaboración. Y también agradecemos a los otros órganos de gobierno que nos apoyaron en este análisis que listo aquí. El proceso para la obtención de datos más allá de los oficialmente calculados también es una novedad de este análisis, donde buscamos sea de percepción remota y datos satelitales u otro tipo de análisis que van más allá de los datos que recolecciona el gobierno. El índice departamental está compuesto de 61 indicadores y cubre todos los departamentos y la capital. Los indicadores abarcan los ODS 1 a 11 y 15 a 17. Se excluyen 3, el 12 y el 13 se excluyen a nivel departamental por falta de datos y el ODS 14 se excluye por no ser pertinente ya que el país no tiene litoral. Los resultados para los departamentos se ven aquí. Se muestran avances importantes en regiones con alta población como Asunción y Central, aunque también se reflejan diferencias importantes con otros departamentos. Los ODS 3 y 5 son un reto mayor en casi todos los departamentos del país y hay buen desempeño en indicadores como contaminación aérea y tasas de homicidios en la mayoría de los departamentos. La puntuación del índice departamental se ve en este mapa. Asunción y Central muestran un avance de 2 tercios entre ese rango de 0 y 100 hacia el cumplimiento de los ODS. La mitad de los departamentos están a medio camino de los objetivos, o sea que tienen un puntaje superior a 50. Y hay rezagos particulares en las zonas rurales, la región occidental, San Pedro y Concepción. Los ejemplos de indicadores que manipulamos muestran que trajimos datos de todo tipo de fuente y usando varios tipos de metodología innovadora. Por ejemplo, datos sobre certificados de defunción para poder mapear tasas de homicidios. datos de la encuesta permanente de hogares del INE para mapear niños y adolescentes entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil. Datos satelitales para poder mapear la concentración anual promedio de partículas finas PM 2.5. Y también datos que muestran tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas entre personas mayores de 30 años. Así que ven una riqueza de diferentes tipos de datos que entran a este tipo de análisis y el informe presenta los resultados en perfiles para cada departamento que resumen los indicadores, los puntajes y el ranqueo del departamento, como ven aquí como un ejemplo para Central. Los perfiles sintetizan claramente una gran cantidad de información útil para el público en general, para la academia que está estudiando la dinámica del país, pero importantemente esperamos nosotros para el gobierno a la hora de apuntar recursos hacia lugares de mayor rezago. También se hará un sitio web público con el informe y mapas interactivos para consultar y descargar los datos. Y el objetivo de este proyecto es darle mayor valor social posible a los datos y que puedan ser explorados por el público en general. Los siguientes pasos de nuestro proyecto son los siguientes. Este informe concluye la primera etapa del proyecto, mapeo de inversiones ODS Paraguay 2030. La siguiente parte consiste en estudiar propuestas de política públicas en las áreas ODS que exhiban mayores desagos según la evaluación cuantitativa. Nuestro equipo SDSN estará apoyando al Ministerio de Hacienda durante los siguientes meses para desarrollar un plan para el financiamiento de dichas políticas. Y subrayo que el proyecto es ambicioso y refleja el compromiso del Paraguay con la Agenda 2030 y el dejar guiar la política pública por análisis de datos por la buena ciencia y la transparencia. Agradezco al equipo de autoría en nuestro arriba, incluyendo a mis colegas de SDSN, Grayson Fuller, Mario Rodríguez Heredia y Giancarlo Camperi, como también a nuestros socios en gobierno, el viceministro Marco Eliseche y la directora general Teodora Recalde de la directora general de presupuesto. Gracias también a todos los otros ministerios y secretarías que apoyaron y estamos muy emocionados de poder continuar a apoyar al gobierno durante el próximo año. Gracias. Muy bien, gracias. Así teníamos la presentación de las conclusiones y los siguientes pasos a través del señor Gordon McCord de la Universidad de California. Muy bien, por la atención de todos, queremos agradecer a toda la participación del informe de índices ODS de Paraguay a través de la plataforma Zoom y en vivo para todo el país a través del Facebook Live. Queremos agradecer la participación del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz, también aquí en compañía del ministro de administración financiera, Marco Eliseche, la directora Teodora Recalde, también la participación al inicio del presidente de SDSN, Jeffrey Sachs, y de la representante del PNUD, Silvia Morimoto. Por la presencia de todos, muchas gracias, muy buenas tardes y será hasta un próximo encuentro.